El jueves fue presentada la primera edición de la carrera a su puente con la que buscan recaudar fondos para prevenir y disminuir la desnutrición infantil en Guatemala. Rina Celaya, representante de la asociación Puente, dijo que la actividad cuenta con tres categorías de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata, esto con el objetivo de que todo tipo de público participe y se obtenga una recaudación significativa. Ahora, organizadores del evento que se realizará el 16 de febrero a las 8 de la mañana esperan la participación de unas 4 mil personas. El recorrido iniciará y concluirá en la plaza del Obelisco y recorrerá la avenida La Reforma. El costo es de 100 quetzales y puede cancelarse en agencias BAM y restaurantes de Pollo Campero. Los invitamos a participar en la carrera BAM a su puente, ganémosle la desnutrición. El 16 de febrero saldremos del Obelisco y haremos todo el circuito de la avenida La Reforma. Tenemos categorías de 5, 10 kilómetros y caminata porque queremos que toda la familia participe. Compra ya tus entradas en restaurantes Pollo Campero y en agencias BAM.